Hola que tal a todos, el día de hoy continuaremos explorando las opciones para ejecutar Kubernetes como desarrollador y el día de hoy vamos a explorar K3S y K3D. K3S es una herramienta creada por Rancher, que es un proveedor de soluciones para Kubernetes y orquestación bastante conocido, de hecho diría que está a la par con OpenShift. Y el objetivo con el cual ellos hicieron originalmente K3S es proporcionar una forma fácil de crear clústeres de Kubernetes que no involucren una gran infraestructura, entonces son ideales, como indica su página, para Edge o computación en el límite, Internet de las cosas, servidores de integración continua o por ejemplo soporte oficial para ARM. Técnicamente como desarrolladores podemos utilizar K3S para programar, pero esto es creado para crear infraestructura real, entonces tiene algunas limitantes típicas de sistemas en producción, como que por ejemplo lo tengamos que utilizar con superusuario. En esta línea y considerando que también es un proyecto de la Cloud Native Container Foundation, la comunidad ha creado K3D. K3D es un wrapper para correr K3S sobre Docker, entonces el primer requisito es tener Docker, ya sea Docker Engine o Docker Desktop instalado. Eventualmente K3D lo que hace es provisionar un entorno similar a Minikube o un entorno similar a Kind, en el cual tenemos un contenedor en el cual adentro se desplegan todos los servicios que corresponderían a K3S. Si nosotros utilizamos K3S sin K3D, lo que obtendríamos son varios contenedores que ni siquiera arrancan con Docker, arrancan con ContainerD y probablemente alguna implementación, puede ser Podman, puede ser Docker o no, pero en general K3D sería la forma correcta para que un desarrollador pueda probar si K3S es el entorno que a él le conviene para programar. La instalación es relativamente simple, tienen un script que pueden ejecutar como usuario normal, que es lo que vamos a hacer en este momento. Similar a las otras herramientas que hemos instalado en los videos anteriores, lo que va a hacer esto es descargar un entorno, perdón, un ejecutable autocontenido en Go, colocarlo en el sistema y posteriormente que este ejecutable autocontenido en Go me permita entonces crear clústeres. Una vez está listo el ejecutable autocontenido, yo sé que ya hay un ejecutable denominado K3D. En este momento entonces yo estoy utilizando Docker de esto y solamente tengo un contenedor que casi siempre tengo que es Portainer. Entonces yo voy a proceder con la creación de un clúster con K3D. Si ustedes tienen duda de los comandos, como yo en este momento, pueden ejecutar help y acá tienen todos y cada uno de los comandos que se pueden utilizar. Vamos a utilizar entonces K3D cluster create y en este momento se levanta una imagen dentro de mi instancia de Docker, se empiezan a aprovisionar ahí los contenedores, nuevamente Docker sobre Docker y al finalizar, luego de unos minutos y que se descarguen todas las imágenes, deberíamos de tener un entorno listo. Los veo en unos segundos. Una vez ha finalizado entonces la creación del clúster, podemos ejecutar solo para confirmar QCity el clúster info, en el cual se nos informa que ya hay un Kubernetes control plane, core DNS y metric server. Y si nosotros así lo queremos, obtenemos entonces el node. Y vemos que ya hay un node K3S, default server en ejecución. Y si consultamos en Docker, vemos que acá ya hay los contenedores, que serían el contenedor de K3S y un proxy que nos va a servir para ejecutar el acceso a los datos posteriormente. En resumen, dentro de esta imagen que está en ejecución en Docker, hay otros contenedores. Si por ejemplo yo consulto QCity el getpods-a, estos son los contenedores que se están ejecutando dentro de esta imagen en Docker. Entonces aquí tenemos metric server, una instalación de helm, core DNS y notemos que en este momento se están creando los contenedores. Está arrancando, el clúster está listo, entonces se están empezando a desplegar los pods. Mientras esto finaliza, entonces la instalación no fue muy diferente de Minikube o de Kind, lo que sí vale la pena es que probemos entonces nuestra aplicación de demostración en la cual tenemos un microservicio elaborado con Oracle Gelidon y Java 17. Para los que no han estado viendo la serie de videos, nosotros creamos este microservicio a partir del starter de Gelidon y tiene dos capas. En la primera capa se construye mi aplicación utilizando Maven y en la segunda se prepara una imagen que va a invocar el JAR file directamente. Entonces es un build multi-stage. Si tienen más información, en la serie anterior de videos se discute más a detalle con ejemplos en Spring Boot, que es un build multi-stage. Posteriormente, este servicio entonces es un holamount, lo voy a colocar en ejecución para que sepamos de qué estamos hablando y ejecutamos con Gelidon D. Entonces, Gelidon en este momento arranca Maven, compila todo lo que tenga que compilar y yo debería ir a la dirección localhost 8080. En este momento todavía está arrancando. Ok, localhost 8080. Y me dice no hay handle para esta dirección, pero sí me dirijo a barra grid. En este momento dice holamundo desde KIND, que fue la última plataforma que probamos con Wakanda. Wakanda siendo el nombre de mi computadora, está ejecutándose en localhost. Vamos a cambiar nuevamente el programa para que esta vez diga holamundo desde K3DS y K3D. Entonces, guardo. Gelidon se encarga de recompilar los cambios y si volvemos a reiniciar, en este momento el mensaje va a ser holamundo desde K3DS y K3D en Wakanda. Ok, paso número uno, está bien. En este punto entonces construimos la imagen, le voy a cambiar el nombre hacia demo K3D. Y lo que va a hacer esto es recompilar el código dentro del Docker Demon, posteriormente producir la imagen y por último esta imagen de alguna forma yo la tengo que cargar dentro del clúster. Entonces, aquí empezamos un poquito a discutir el plan de despliegue. El plan de despliegue que hemos ido construyendo durante las pruebas, hasta este punto tiene tres objetos de Kubernetes. Un ingres que me permite balancear la carga hacia servicios o funcionar como proxy reverso. Un servicio que es el punto de acceso de red a cualquier pod dentro de Kubernetes y un pod que es el que va a desplegar la imagen que estoy utilizando y creando en este momento. Entonces, no voy a tocar mucho el plan de despliegue, solamente lo voy a renombrar y vamos a reemplazar donde diga demoKind por demoK3S. K3D, tengo que confirmar cuál fue el comando que ejecuté. DemoK3D, si no me voy a confundir en el futuro. Entonces, ya está listo mi ingres, ya está listo mi servicio, en este momento es una cluster IP y ya está listo el despliegue. El despliegue siendo el contenedor demoK3D que acabo de crear. Si el contenedor está listo, entonces yo puedo hacer un Docker Images grep.k3d y vemos que aquí se encuentra ya el contenedor demoK3D que acaba de ser creado hace 27 segundos. ¿Qué tocaría entonces? Intentar aplicar el plan de despliegue. Entonces, QCTL apply AppJAML. Se crea el ingres, se crea el servicio y se crea el despliegue. Podemos chequear con QCTL sube estado. Vemos que el servicio está siendo creado, funcionó correctamente. Aquí está demoK3D. Veo que el ingres está siendo creado. Ya funciona. En teoría, si yo tuviera cómo entrar al host del ingres, iría sobre el 80. Pero el problema típico de este tipo de soluciones es que no puedo hacer pool de las imágenes porque no está en un registro. Y como estoy trabajando en K3S que está dentro de un contenedor de Docker, este contenedor o este entorno no logra ver los otros contenedores que tiene a la par, con lo que me corresponde importarlo. Entonces, dentro de la documentación de K3D se van a encontrar guías y de hecho hay una guía específica para la configuración de las imágenes. Acá en Importing Modes vamos a buscarlo, Cluster K3D Image, en la cual podemos estar utilizando específicamente K3D Image Import. La idea es que desde mi entorno exterior con Docker yo pueda importar a esa IMAGE IMPORT mi imagen, si acá K3D, perdón. Entonces, decimos K3D Import la imagen Tugstore demo K3D 3D Image Import. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La imagen que está preparada en Docker se va a colocar en este momento en un tarball, se manda a la imagen en Docker que está ejecutando K3S y por último me va a permitir ejecutarla. Entonces, esto lleva algunos segundos, los veo en unos instantes. Ok, una vez que la imagen ha sido importada correctamente, volvemos a chequear los pods y vemos que una vez la imagen está resuelta ya se encuentra ejecutando dentro de K3S. ¿Qué es lo que nos quedaría? Intentar acceder al servicio. Ahora, de la misma forma que nos pasó con Kind y diferente de Minikube o de Docker Desktop, el acceso a los servicios no está solucionado de una forma fácil. Recordándoles que en Minikube existe un comando específico para abrir los puertos y en el caso de Docker Desktop ya tiene una VPN para acceder directamente a los servicios. Aquí no puedo hacer eso. ¿Qué me correspondería? Hacer por lo menos un port forward para hacer un acceso primario en el cual digo yo quiero acceder al servicio de Mocha 3S específicamente en el puerto 8085 hacia el interior en el 8080. En K3D. Ok, entonces está hecho el forward y así como entré al puerto local justo 8080 voy a entrar al 8085. Entonces ya me dice hola mundo desde K3S y K3D demo en la dirección IP. Ahora bien, una vez que está lista entonces el acceso esto no es sostenible cuando estamos probando infraestructuras complejas cuando vamos a tener más de un servicio. Entonces al igual que con Kind lo que se sugiere es utilizar un ingres y de hecho el equipo de K3D tiene una guía completa para utilizar ingres en el apartado de exponer servicios. ¿Cuál es el único requerimiento que nosotros tenemos que cumplir? Que cuando creamos el cluster le indiquemos que va a haber un load balancer hacia dentro del dentro del entorno que de hecho es traffic. Ustedes lo pueden chequear con QCTL lo vamos a mostrar. QCTL get pods aquí ya tenemos un pod de traffic y lo que vamos a hacer es crear un ingres con NGINX que K3S tenga un puerto abierto hacia ese ingres y el ingres entonces ya me permita balancear hacia mis servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Destruir este cluster volverlo a crear repetir todos los pasos y eventualmente desplegarlo junto con un ingres. Entonces voy a mostrárselos brevemente. Entonces yo digo K3D delete cluster K3D remote cluster K3D cluster delete esto va a borrar el cluster predeterminado que yo utilice. Y aquí me vale vale la pena que yo resalte que cuando nosotros utilizamos K3D podríamos tener más de un cluster en ejecución y voy a cambiar ligeramente como fue la creación de este cluster. Entonces noten que ahora al momento de crear yo voy a establecer que exista un puerto balanceador en el 6550 en el cual va a exponer hacia el interior el puerto 808180 en el los balancers con dos agentes. Entonces es exactamente la misma creación del cluster pero en esta ocasión le estoy diciendo abrir hacia el exterior porque va a haber un ingres que es traffic ya viene de forma predeterminada y este nodo de alguna forma lo vas a tener que utilizar. Ahora bien una vez que yo hago esto esto es un nuevo cluster como es un nuevo cluster debo de volver a importar la imagen a través de image import y ahora me debo de preocupar entonces por el ingres les recuerdo el ingres que yo utilizo lo que declara es un proxy reverso este proxy reverso lo debo de trabajar pero en esta ocasión la anotación de nginx no va a funcionar porque estoy sobre traffic entonces la borro y nos vemos en unos segundos en lo que esto finaliza ok una vez que ha finalizado la copia de la imagen entonces yo necesito colocar el ingres para ver un ingres real ahora bien yo les había mencionado que en la documentación de K3D específicamente en las guías se menciona el uso de ingres pero este ingres diferente de otros ingres que hemos utilizado con ingres nginx tiene una particularidad y es que utiliza traffic los voy a resaltar nuevamente entonces tenemos que aprender a utilizar el ingres pero en el estilo traffic y traffic en su momento soportaba un ingres tradicional pero recientemente ha promovido que se utilice su propio objeto entonces les voy a mostrar esto en pantalla a este objeto se le conoce como strip prefix bueno entonces como es que funciona traffic traffic tiene muchísimas más opciones para configurar el análisis y la creación de router la creación de middleware y que es un middleware al final del día el middleware no es más que una pieza lógica que realiza alguna operación sobre TCP o HTTP en el ingres y de hecho dentro de los middleware de traffic ustedes van a encontrar middleware para manipulación de autenticaciones middleware para gestión de errores para forwarders en general es bastante completo sin embargo para lo que nosotros necesitamos que es remover la ruta para que funcione correctamente con el ingres esto se hace mediante strip prefix dentro de strip prefix entonces el objeto a utilizar es middleware el cual tenemos que adaptar a nuestro caso de uso entonces nos llevamos el middleware base hacia la definición de la aplicación y el prefix sobre el cual va a ser desplegada nuestra aplicación es demo k3d esto que significa que cuando yo llegue a barra localhost barra demo k3d esto va a ser enviado hacia el servicio como solamente barra está eliminando o en otras palabras haciendo strip de esta opción sin embargo traffic no soporta estrictamente hablando el middleware directamente yo voy a necesitar colocar este middleware sobre un ingres y específicamente sobre el objeto propietario ingres que utiliza traffic a que me refiero con esto hay una guía de migración que de hecho utiliza este strip prefix como ejemplo en el cual vamos a colocar acá en pantalla entonces esto fue algo que a mi en su inicio me costó mucho pero una vez que yo he creado entonces el ingres que sería en la versión 1 de traffic para traffic 2 que es el traffic moderno que viene dentro de k3d yo debería de utilizar ingres root ingres root no es un objeto estándar de kubernetes sino es un objeto estándar únicamente para traffic entonces que es lo que yo voy a hacer adaptar mis reglas originales de ingres para que funcionen sobre el objeto propietario de traffic esto puede ser un inconveniente para algunas personas por ejemplo mi ingres se llamaba demo k3d ingres en este momento yo le voy a colocar demo k3d ingres root voy a trabajar sobre http y tengo que hacer match con el prefix de mi aplicación en este caso es demo k3d el middleware y la aplicación tienen que coincidir yo voy a exponer entonces una regla donde el servicio a exponer es mi servicio de kubernetes y su puerto es el 8080 en la última pieza es entonces que sobre este ingres root que sería un reemplazo propietario para middleware para perdón para para ingres yo coloque cuál es el ingres que yo voy a trabajar perdón cuál es el middleware que voy a utilizar entonces voy a colocar el middleware acá y cómo funcionaría número uno ingres root en la terminología de traffic reemplaza ingres entonces ya no me va a servir mi ingres este ingres recibe un punto de entrada http y va a ser match siempre cuando en el pad se incluya demo k3d yo puedo tener más de una aplicación acá entonces digo que cuando yo reciba barra demo k3d lo envía al servicio denominado demo k3d que habíamos definido previamente y está expuesto sobre el puerto 8080 y sobre esta lógica quiero que pase un middleware que es similar a los middleware que por ejemplo el concepto de middleware que tienen ojx que es un preprocesador entonces cada vez que yo llame esta ruta antes de llegar al backend se le va a quitar el prefix demo k3d es un lista pero veamos si funciona entonces kubectl apply menos f app.yaml y se han creado entonces los recursos que significa esto les recuerdo que el comando para correr mi ingres fue mi clúster con ingres fue el siguiente y el dato más importante es que va a estar desplegado un forward desde el puerto 8081 en el exterior hacia el 80 en el interior donde está corriendo tráfico entonces si yo me dirijo a localhost 8081 me dice 404 page not found y esto ya es la respuesta de tráfico si mi configuración está bien yo debería de poder ir a demo k3d y en demo k3d encontrar mi aplicación vamos a hacer la prueba entonces voy a hacer un pequeño chequeo para ver que todo esté bien y verificando rápidamente esto es algo bien común en yaml la tabulación es importante por ejemplo si quiero ser específico con que el punto de entrada va a ser web que es el que generalmente uso aplico nuevamente los cambios y veo si ahora si funciona está iniciando creo que otra vez me está complicando la tabulación la prueba esto voy a volver a aplicar seguro una prueba de cámara y ahorita se verían de crear los recursos entonces si llego a barra demo k3d empiezo a ver ya la respuesta de ahora cual gélido y si voy hacia grid me dice hola mundo desde k3s y k3d en su nombre de hot dentro de gubernetes y la dirección ip particularmente hay gente que le gusta traffic y como yo mencioné en otro video a mi me gusta ingres en janex pero no deja de ser un camino legítimo y con esto nosotros ya fuimos capaces de crear un clúster con k3d que está soportado por k3s publicamos un servicio utilizamos ingres específicamente el ingres propietario de traffic que es ingres root sobre el cual mediante un middleware reescribimos el path y demostramos que uno de los desventajas de yaml es que si no está bien tabulado las cosas no funcionan no se olviden de compartir y nos vemos en un próximo pod no se olviden no se olviden de compartir